Yo soy la doctora Tania Segura y el día de hoy hablaremos sobre los cepillos interproximales. Ya todos sabemos que para tener una limpieza adecuada vamos a necesitar de tres elementos importantes. Uno es el cepillo dental, otra es la pasta dental y el enjuagatorio. Pero muchas veces el cepillo dental no va a llegar a zonas donde realmente queremos limpiar. Y para esto están los cepillos interproximales. Los cepillos interproximales van a tener diferentes grosores, desde grueso hasta el más delgadito. Y van a tener diferentes funciones. Se van a utilizar cuando tenemos espacio entre diente y diente, diastemas, cuando utilizamos prótesis fijas, cuando utilizamos tratamientos de ortodoncia, cuando tenemos también implantes. Según esto se van a utilizar estos cepillos interproximales. Ahora, según el tipo de espacio se van a dar la indicación de qué color vas a utilizar. También es importante de que si tienes espacio en la parte anterior utilices los rectos y si los espacios los tienes en la parte posterior uses los angulados. De esta manera limpiarás adecuadamente las zonas que deseas tratar. Ahora, estos cepillos interproximales puedes utilizarlos también con una pasta dental para limpiar entre diente y diente. Recuerda de que estos cepillos se pueden durar desde un mes hasta un mes y medio. Y básicamente las cerditas van a comenzar a doblarse y de esta manera tienes que ya desecharlos o cambiarlos. Es muy importante que sepas que los cepillos interproximales van a complementar tu limpieza dental. De esta manera evitaremos enfermedades como la gingivitis y la enfermedad periodontal. Si deseas saber más información no te olvides de describirnos o seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok.